Acá les presento un caballo puro de polo, espadrillo, un caballo de 8 o 9 años, de 1.53 de alzada, un excelente caballo funcional, ideal para prueba de riendas, para prueba de mansos. Ahora se los voy a mostrar, el caballo viene de estar suelto ahora en el campo, tuvo desde Saladillo, desde la prueba de mansos de Saladillo, se anduvo 3 veces más nada más, y viene de estar sin entrenamiento. Caballo de fácil manejo, de rienda livianita, lo puede manejar hasta una mujer inclusive, porque es fácil. Se encuentra en Casalins, partido de Pila, provincia de Buenos Aires, es un caballo muy, muy manso, y a su vez es muy buen caballo. Tiene, obviamente, que es un caballo picante, por la genética que tiene, porque es polero puro, no tiene papeles de registro, y está padrillo. Esta filmación está hecha el 28 de noviembre del 2019, ahora se los voy a mostrar pasándolo en los tambores. Esta filmación es de Valeria, de www.losequinos.com, un mercado equino, que pueden tocar comprar, y de esa manera se contactan con el vendedor del producto. Perdón, eh. Sea el producto que sea. A partir de ahí, se pacta la modalidad de pago y la modalidad de entrega. Y también les recomiendo para la gente que, que pertenecen a otras provincias, que quieran publicar un caballo, con cierta línea de seguimiento, bien prolijo y mostrando defectos y virtudes de cada caballo, va a haber un canal en el canal de YouTube, un canal específico para ese tipo de público. Aparte del canal de Valeria Calvo, de www.losequinos.com Vamos a los tambores. Acá tenemos puestos 6 tambores a 8 metros, para competencia de mansos. Es un caballo de muy fácil manejo, muy livianito en la rienda, hasta para una mujer, porque es muy pasador el caballo, eh. Este es el fuerte de él, para prueba de mansos. Acá tenemos un caballo Zaino de 1,53, un padrillo, polero, es puro el caballo. Papeles de registro no tenés nada, Matías. Pero es un caballo de 8 o 9 años, de 1,53 de alzada, que se encuentra en Casa Lins, provincia de Buenos Aires. Esta filmación está hecha el 28 de noviembre del 2019. Un caballo que es muy, muy manso. Acostumbrado a las cerraduras, a la manta, a la ración. En este momento está a campo natural. Caballo muy mansito, de orejas. Un caballo que corre en las pruebas de riendas de mansos. La lengua sanita. Ahí estamos. Ahí vamos con los aplomos. Caballo correcto y aplomos. Acá tiene un pequeño raspón con un alambre, un barotazo que ha dado. Y lo mismo acá en la patita, ¿ven? Esto es algo medio fresco, che, esta herida. Acá la tenía en el fondo de corredor, le dije. Aquí no pido caminar en el caballo. Ah, sí. ¿Ven que es una herida superficial nada más? Pero es un golpe fresco. Este caballo está entero. Para sortija también. Claro, puede ser para prueba de rienda, para sortija. Caballo muy ligero. Bien, vamos a ensillarlo. Ahí está Matías, ¿eh? Vamos a ensillarlo ahora. Viene de estar suelto en el campo ahora. ¿Cuánto hace que está en el campo suelto? Sí, de esa la isla. Claro, del invierno. Bueno, de la prueba de saladillo. Se han dado tres veces nada más. Así que viene de una buena suelta. Con el tema de las hinchas, chicos, si está dejado. No, es un poco de ronón, pero no de corredoría. Ajá. Normal de los poleros, por ahí, que sale un poquito... Ponerlo muy hinchado. Bien. Bien. Se va a trabajar con este barra, pata movible. Bien. Freno deportivo. Está para dentro, ¿no? Ahí vamos. Ahí vamos. Manso, remanso De abajo, súper manso Los tábanos están bastante molestos Bien, vamos a llevarlo ahora a un potrero Donde está preparada una canchita con tambores Ahí mostramos la movida No es un caballo que va a corcoviar Es un caballo que está acostumbrado a usar las hinchas Cinco dedos del sobaco Y siempre moverlo tranquilo hasta que le afloje el lomo Porque por ahí, estando dejado, es normal Que salgan un poquito con el lomo duro Sobre todo este tipo de caballos mestizos En este caso polero Que es lo mismo, son caballos para fines deportivos Bien Bien Bien, vamos con las marchas Caballo de galope largo Acción baja Puede servir tanto para padrillo como para fines deportivos Se encuentra en Casa Lins Esta filmación es de Valeria De www.losequinos.com Donde tienen un mercado equino Hacen una sujetada Juan, de allá para acá si querés Ahí están Acá estamos En un potrerito que está disqueado Bien Ahí estamos La rienda livianita, de fácil manejo Bien Este caballo lo pueden venir a probar Y a revisar cuando quieran Pero el fuerte de él son los tambores También puede andar para sortijas, por ejemplo Porque es un caballo que tiene muy buena velocidad Pero para los tambores Es un caballo que tiene muchas condiciones para pruebas de mansos Inclusive si quieren lo pueden castrar también, por supuesto Se comunican al teléfono en pantalla con Valeria en www.losequinos.com También con respecto a las gateras Por ahí en la salida se pone un poquito nervioso Pero es manejable Eso también lo quiero aclarar O en las gateras O cuando lo apuntan a los tambores Aquí quiero mostrar bien las venas Cómo se les marcan Que es bien de caballo Polero Como los puros de carrera Que se les marcan todas las venas Ahí estamos Listo Quiero aclarar también Que este caballo está acostumbrado a estar suelto Con castrados Es un caballo muy manso Obviamente no mezclarle una yegua Pero con castrados solos no tiene problema Sube al carro muy fácil también Son detallecitos importantes